Estos son los cinco primeros lugares del datómetro. Cinco. Chica ideal. Sebastián Yatra. Quiero una chica, quiero una yad. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Cuatro. Hawái. Maluma. No te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Insta. Tres. Lo intenté todo, Reggie y Jessy Reyes. Por ti, nadie ocupa tu lugar y yo, aunque jamás volví, lo intenté todo. Dos. Karma Dam, Zoe. Primer lugar. Vida de Rico, Camilo. No tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el gati bailar pegadito. Datómetro. Sábado doce del día y domingo cuatro de la tarde. Datómetro.